a los que debemos, eh, mundial, ¿ya? Y ahí encontramos materiales, bases de datos bien organizadas, ¿ya? Información que podemos utilizar y la vamos a utilizar de una manera correcta y para eso sirven las técnicas bibliográficas. Darle a los autores, ¿ya? Sus derechos, ¿sí? Citarlos de una manera correcta. Ya vamos a aprender a hacer eso. Vamos a aprender a utilizar, pues, bueno, a organizar la información, que es lo que a veces nos cuesta un montón. Y también, eh, la información que vamos a ir a buscar a esas bibliotecas digitales que hay. Ahí hay muchas bibliotecas que pueden servir, principalmente de derecho, la Universidad Autónoma de México. Tiene material grandísimo de investigación jurídica y tiene también materiales de Guatemala. Y, eh, bibliotecas virtuales de derecho en Guatemala hay varias, ¿ya? Hay varios espacios. La misma facultad tiene, tiene la Biblioteca Central de la Universidad, ¿ya? O sea, vamos a aprender muchas cosas, ¿ya? La UNESCO es otra, eh, tiene la, la Biblioteca Iberoamericana, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que, que andan flotando ahí en el ambiente y hay muchas revistas digitales que nos ofrecen mucha, mucha información. Entonces, podemos, este, como seguirles la huella, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso nos va a servir para elaborar esto, que se llama plan de investigación, ¿ya? Ese plan de investigación lo vamos, nos vamos a aprender a trabajar en grupos, vamos a, eh, eh, a organizarnos en grupos de, 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 con los compañeros. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo vamos a hacer esto si no nos conocemos? Pues, para eso está el espacio. Antes nos juntaban, eh, por ejemplo, hasta el año pasado, los jóvenes, eh, si no estuviéramos ahorita aquí, reunidos en esta reunión, jeje, valga la redundancia, en este espacio, estaríamos allá en el edificio S12, ¿ya? Y ahí en los alrededores del edificio S12 estarían reunidos ustedes conociéndose, ¿ya? O dentro de su propia clase, o sea, todo lo que implica, ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo, ¿qué es a lo que quiero llegar, jóvenes? A lo que quiero llegar es de que vamos a tener la capacidad de organizarnos. La virtualidad nos sobrelleva esto, entonces, pues, bueno, jóvenes, vamos a abrir la pantalla, vamos, mirad, disculpad, ya tenés grupo, ¿ya? Entonces, van a ser muchos amigos, como también algunos se van a enemistar, que sí, que te quiero mucho, que no sé qué. Vamos a aprender a resolver problemas, ¿ya? O sea, lo resolvemos nosotros mismos, pero vamos a aprender a resolver nuestros problemas de grupo. Y van a decir algunos, mire, licenciada, yo ya no vuelvo a trabajar con tal y tal persona porque no se puede, ¿ya? También va a suceder. Alguno va a tener, de ustedes va a adquirir el rol de, ¿cómo se llama? De coordinador de grupo, ¿ya? Entonces, hay distintas, distintas maneras, ¿no? Entonces, en ustedes queda cómo poder organizarse, van a trabajar los grupos de trabajo, mínimo, sí, seis personas, máximo diez, no más, ¿ya? Porque si se pasa de diez, ya es, ya es multitud y nadie va a trabajar, nadie va a querer trabajar, ¿ya? Entonces, eso es algo fundamental. Tenemos para trabajar el plan de investigación, entonces, vayan pensando en un problema de investigación que sea investigable, van a investigar de algo que que conozcan, con lo que estén familiarizados, con lo que puedan, que pueda investigarse, ¿ya? Desde la virtualidad, ustedes van a hacer el plan de investigación, no van a hacer la investigación, ¿ya? Eso quiero que quede bien claro. Van a hacer por lo menos de 10, 8, 10, unas 15 páginas de trabajo, no más, ¿ya? Entonces, ya, pero bien planteado, ¿ya? Entonces, se les van a dar las herramientas para que ustedes vayan trabajando, ¿ya? O sea, no se les va a mandar al agua, no se les va a tirar al agua, sino darle las herramientas para que aprendan a navegar en ellas, ¿ya? Entonces, se les van a dar esa, la ayuda, la asesoría para que ustedes vayan trabajando, ¿ya? Entonces, eso sí, quiero dejarlo bien claro desde ahorita, ¿ya? En la quinta unidad tenemos el informe de investigación, cuáles son las partes de un informe, cómo se organiza, los tipos de informe, ¿ya? ¿Qué es un informe técnico? ¿Qué es un informe explicativo? ¿Qué es un artículo científico? ¿Ya? Porque ¿cómo debemos escribir? Porque muchas veces escribimos como hablamos, o hablamos y no escribimos, y a veces, y estamos, escribimos incluso hasta en nuestras notas, no sé si se les ha pasado que a veces escribimos y no entendemos qué fue lo que escribimos, porque lo escribimos mal, ¿ya? Entonces, ¿cómo estructurar esas ideas? Eso es fundamental para poder explicarse y especialmente ustedes que cuando vayan, creo que llevan un curso de comunicación, y en ese curso de comunicación ustedes van a aprender a comunicar qué es lo que quieren decir, porque recuérdense que ustedes van a preparar documentos y esos documentos van a tener incidencia legal. Por lo tanto, los documentos que un abogado prepare tiene que ser documentos que estén bien claros qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Porque en lugar de ayudar a su cliente, ¿qué tal si lo más lo van a hundir? Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, prepararnos desde el inicio, y les aconsejo algo, tienen que leer mucho, bastante, 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 porque si dicen estoy estudiando derecho y no me gusta leer, entonces ahí hay un problema muy fuerte, entonces debemos de aprender a que esos problemas los tenemos que solucionar, entonces eso es un consejo, ¿no? La última unidad se refiere a la investigación jurídica, a qué es la investigación jurídica, cuáles son sus características, cuáles son sus fines, qué lugares de Guatemala se dedican a hacer investigación jurídica, porque hay varios espacios donde se hace investigación jurídica, desde la universidad, desde organizaciones que se dedican a eso, la Flaxo, el Avanzo, hay varios espacios que se dedican a hacer investigación jurídica, entonces es como de ir conociendo la misma, las cortes, ya, los tribunales, hay distintos tipos de investigación jurídica y varios espacios que se dedican a hacerlo, y varios lugares en donde ustedes se pueden insertar también como un campo laboral, ya, entonces para que vayan pensando ya más adelante, entonces ahí ustedes tienen un amplio abanico de cosas que pueden realizar. ¿Cómo se realiza la cuestión de la evaluación? ¿Cómo la vamos a trabajar? Pues bueno, dentro del texto que vamos a utilizar, que es este, mírenlo bien, el libro es de teoría de la investigación, ya, ahorita voy a hablar de esto, ya, hay distintas, en ese texto hay distintas actividades que se tienen que ir realizando, ya, y que me las, las van a, a trabajar y luego nos las van a enviar, ya, bien sea por el, por el aula virtual, ya cuando, esperemos que en este, en el transcurso de la semana, el aula de la plataforma Moodle ya esté lista para que ustedes se matriculen y de esa manera ya empezar a trabajar desde ahí y si no, pues bueno, vamos a trabajar por medio del correo electrónico que también se los voy a compartir para tener comunicación con ustedes. El grupo de Facebook que crea es, mientras nos habilitan el, el aula y también para compartir información porque a veces hay información que de, por medio del aula no las puedo compartir y se me hace más fácil por, por el, por el grupo, ya, porque hay documentos que van a ir complementando, entonces son materiales que les van a estar sirviendo porque para eso es, ya, para que lo utilizamos, eh, de asuntos con el curso, ya, bueno, el primer examen parcial que todavía no nos han enviado el, ¿cómo se llama?, el calendario, ya, de exámenes parciales, entonces, eh, el primer examen parcial, eh, vale, tiene un valor de 30 puntos, ¿ya? El segundo, eh, examen parcial, espero, espero que nos vamos a poner de acuerdo los profesores que damos el curso porque no son, no somos pocos, sino que somos varios, entonces, eh, vamos a, a ponernos de acuerdo si va a ser el plan de investigación, las fichas de trabajo y los ejercicios que van a tener un valor de 40 puntos, o puede de que, eh, valga, eh, 20 de, de trabajos, 20 puntos de trabajo, 20 y, eh, del trabajo del plan de investigación, los ejercicios, 10 puntos, ya, entonces, eso nos vamos a poner de acuerdo, se los voy a socializar y puede ser que haya un, eh, ¿cómo se llama?, un examen que valga 15 puntos, entonces, eso se los voy a estar confirmando, ¿estamos? Entonces, aquí, pero el conjunto, ya, que va a ser el examen, el segundo examen parcial, tiene un valor de 40 puntos, entonces, tenemos, eh, 30 más 40, son 70 puntos que son de zona, ya, con esos, eh, 70 puntos de zona, estamos preparados, la zona mínima es de 31 puntos, ya, espero que la mayoría de ustedes no es, no vaya a esperar solo los 30, los 31 puntos de zona, ya, sino que, eh, pues, aspiremos a más, y, eh, el examen final va a tener un valor de 30 puntos y se acabó y ustedes van a tener 100 puntos, ya, entonces, el objetivo es de que aprendamos un poco de la investigación, qué es, para qué, cómo se utiliza, ya, cuáles son las lógicas que tiene la investigación y, principalmente, la ciencia del derecho, ¿a qué rama de las ciencias pertenece a la ciencia del derecho, jóvenes? Según. Ciencias sociales. Exactamente, son las ciencias sociales, ciencias humanas, cómo se norma una sociedad, y es ahí donde el derecho tiene mucho que decir, ya, entonces, esa es la situación. Entonces, eh, estos son los grupos de, los grupos de Facebook, creo que ustedes ya se están, eh, agregando, ya, entonces, el libro que estamos utilizando es este, ahí está, se los puse, teoría de la investigación, ya, eh, la edición de, de este año cambió bastante, 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 cambió radicalmente, ya, a la edición que es del año pasado, ya, entonces, eh, cómo lo pueden adquirir, pues, bueno, el, el libro lo venden en la entrada de, si, si quieren llegar a la universidad, sobre el, la entrada del periférico, ahí lo pueden adquirir con Eric, Eric Estrada, se llama el, el señor que, que vende los libros de la, de la facultad, ahí en la facultad. Ya, ahora si no, pues, eh, está también por medio de ecoediciones que ellos, eh, se las mandan a su casa, ya, entonces, eh, si encuentro el, el link para, de ecoediciones, se los voy a compartir para que ustedes vean ahí cuál es lo que más se les facilita, ya, entonces, los autores, las autoras del libro, la licenciada Loida Flores y su servidor, ya, entonces, para que, eh, vayamos tomando en cuenta esta, esta situación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, hasta el momento. Licenciada, este, disculpe, usted tendrá el número del señor Eric, para poder llamarlo. Eh, si lo, fíjese que ahorita no lo tengo, pero si, si lo consigo, se los, se los socializo, y, eh, lo, lo voy a colocar en el, en el grupo. ¿Estamos? Muchas gracias. En el grupo de, de Facebook. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Cuánto vale el libro? El libro vale 85. Licenciada, disculpe, ¿podría enviarnos el link para unirnos al grupo de Facebook? Está acá en el, permítame, voy a ver si aquí lo tengo. Solo que cargue el chat. Aquí está, ah, no, no, no es este. Ahí está. Bueno, entonces, eh, continuamos. Licenciada, perdón, perdón, una pregunta, eh, solo que yo tuve un poquito de fallas ahorita con el internet, no logré mucho escuchar el, dónde se puede adquirir el libro, solo escuché el precio y el nombre, pero no el lugar. El libro, eh, el libro, eh, en la entrada del, sí, en la entrada de la universidad, sobre el, la entrada del periférico, eh, está, eh, el, que vende los libros, el señor se llama Eric, eh, que vende los libros de la, de la facultad, si ustedes pueden ir a la, a, allá a la, a la universidad. Ahora, ahora si no, también está Ecoediciones, que es quien los vende, eh, ellos tienen entregado a domicilio, creo, ya, entonces para que, y ahí les voy a compartir en el grupo la información. Bueno, como el curso se llama teoría de la investigación, ¿ya? Entonces vamos a analizar un poquito, vamos a entrar ya en, en materia, de que es una teoría, ¿ya? Entonces, eh, la teoría nos explica, nos, nos proporciona, eh, explicaciones sobre, eh, situaciones científicas, ¿ya? O sea, desde el punto de la ciencia, eh, sobre el mundo, sobre, eh, diversos aspectos de, de, de la ciencia, ¿ya? Por eso es importante la cuestión de, de una teoría, porque da sustento, son esas posibles explicaciones de, eh, la, de la realidad del mundo, del mundo que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, esas teorías, eh, están los teóricos, que son esos, esos pensadores, esas personas que deben sustentar lo que dicen, debe, eh, para el conocimiento científico, para el conocimiento científico, debe presentar evidencia de lo que está asegurando, de lo que está diciendo, ¿ya? O sea, eh, eso es sustentar, eh, los trabajos, sustentar qué es lo que se está diciendo, porque de lo contrario, si no, si no, si no se sustenta, si no hay, si no se puede comprobar, entonces estamos cayendo, eh, en, en, en lo no científico, es, es un, es solamente una cuestión empírica, ¿ya? Es por eso que están esos pensadores, están sus obras, o sea, lo que escriben, lo que sustentan, eh, y están las personas, los estudiosos de esas corrientes teóricas, ¿ya? Entonces, eh, las teorías nos están explicando los hechos, los fenómenos, las situaciones, ¿ya? Entonces, ellos parten de esas, de supuestos, parten de hipótesis, que durante el desarrollo de cierta, de las investigaciones que se, que se plantearon, las están, eh, comprobando, y si no las comproban, puede de que lo que se habían planteado no era como lo habían planteado, pero sí se dieron otros resultados, ¿ya? Entonces, eh, las teorías precisamente, eh, sustentan de manera científica los argumentos de estos autores, ¿ya? Y a nosotros, como, como estudiantes, como a escribirnos a una corriente teórica, la debemos conocer, ¿ya? La debemos, la debemos, si las queremos utilizar para sustentar nuestras investigaciones, debemos conocer, debemos manejar a esas, a esas teorías. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué teorías conocemos? ¿Qué teorías hay? ¿Qué teorías hay? A ver. Teorías de la evolución. La teoría del Big Bang. Del Big Bang, de la evolución. ¿Qué va la otra? La teoría de la relatividad. Exactamente, que planteó... Teoría de la gravedad. También. De la creación. La creacionista, ¿ya? El marxista, no sé si es una teoría realmente. Teoría de cuerda. Teoría de origen del hombre. De Charles Darwin. Teoría de cuerda. De. Cuerda. ¿Qué asegura esta teoría? Perdona que la desconozca. Bueno, voy a continuar mejor. Bueno, me mencionaron muchas teorías, ¿ya? Diversas teorías que sí están comprobadas, están ahí, ¿ya? Y que puede ser el conocimiento todos los días se construye, ¿ya? Todos los días va evolucionando el conocimiento, ¿ya? Y puede que algunas teorías queden relevadas, ¿ya? Por ejemplo, cuando... Si hablamos del poblamiento de América. ¿Cómo se pobló el continente? La pregunta es cómo se pobló el continente, ¿ya? Entonces, vinieron varios teóricos que comenzaron a explicar cómo posiblemente se pobló el continente, ¿ya? Dentro de ellos tenemos a Alex Heidrica, a Florentino Merino, a este señor, a Méndez de Correa, y el de América del Sur, que quedó totalmente relevado, ¿ya? Entonces, tenemos diversas... Ellos propusieron diversas explicaciones. Eso es lo que hacen las teorías, ¿ya? Explicarnos el porqué de las situaciones. Y algunas teorías se contradicen, otras se complementan, ¿ya? Pero ofrecen explicaciones, ¿ya? A fenómenos a los que el ser humano se está preguntando, ¿ya? Entonces, creo que por esa parte me doy por satisfecha, está clara la situación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa teoría? Según el diccionario de la RAE, dice, es observar, contemplar, estudiar, hacer referencia, hacer especulaciones, ¿ya? Porque a eso es a lo que se dedica una teoría, ¿no? Pero debe sustentar lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, todas estas ideas tienen que evidenciar, tiene que presentar evidencia. En el derecho es bastante fundamental esa cuestión, ¿cuál es la evidencia que usted ofrece para acusar a tal y tal persona? ¿Ya? Eso es fundamental. Porque si no la sustentan muy bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Puede que se gane o puede que se pierda, ¿no? Entonces, distintas situaciones. Se nutren de distintas hipótesis, ¿sí? Esos supuestos, vamos a ir encontrando esas preguntas a esos supuestos, ¿ya? Entonces, otras definiciones que son conjeturas, ¿ya? Que las hipótesis siguen pesando bastante de por sí. Entonces, eso es lo que ofrecen las teorías, ¿no? Esas posibles explicaciones de las cosas que desconocemos. Sí, pero en las situaciones, dependiendo de las ciencias. Recuerden que estamos en las ciencias sociales, ¿ya? Y las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias, de las ciencias puras, como la matemática, ¿ya? La matemática, como la física, de las ciencias, en las ciencias sociales son ciencias humanas. Y por ser ciencias humanas, hay ciertas situaciones que son totalmente distintas. Porque los conocimientos de las otras ciencias se pueden reproducir en laboratorio. Y en las ciencias humanas, nuestro laboratorio es la sociedad. Y la sociedad es dinámica. Entonces, ahí hay puntos claves que nos diferencian. Por eso nos vamos a ir adentrando conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces, las teorías, las funciones que tienen son distintas, ¿ya? Entonces, dentro de estas, primero es ofrecer esas posibles explicaciones. Son sustentos, ¿ya? Y nos ayudan a ser la base de futuros conocimientos. Entonces, en el caso nuestro, que somos estudiantes, ¿ya? Vamos a partir de distintas teorías. Vamos a asumir posturas, ¿ya? Nos ayudan a asumir posturas las teorías. Principalmente al momento de hacer nuestros ejercicios de investigación, ¿ya? Entonces, las debemos de conocer para poderlas aplicar. Para poder nosotros, mi estudio me va a servir, en mi estudio voy a utilizar tal y tal teoría por tales y tales situaciones, por estos conceptos los podemos utilizar de esta y de esta manera dentro de nuestro trabajo de investigación, dependiendo, ¿no? Entonces, para esto nos sirven, en el caso práctico de nosotros, para eso nos va a servir una teoría. No sé si alguien iba a decir algo. ¿No? Entonces, ya vimos distintas, ustedes me mencionaron distintas teorías, teorías descriptivas, las que establecen correlaciones, ¿ya? Cuáles existen entre cada uno de los fenómenos, cómo se van explicando, ¿ya? Cómo se analizan tales o cuáles factores, ¿ya? Entonces, distintas ramas de las distintas teorías, ¿ya? Y desde distintas ciencias también. Tenemos, me mencionaron ustedes, las teorías del origen de la vida, la teoría marxista, que dentro de la universidad fue muy utilizada dentro de, dentro de la, en los años 70, los años 80, ¿ya? Principalmente por el periodo histórico que Guatemala estaba viviendo en ese momento. La, la cuestión, la teoría positivista que aportaba a cada situación decía, pues bueno, de esta y de esta manera se puede comprobar. De esta, de esta manera es la evidencia, esta y esta es lo que, lo que nos sirve. Entonces, hay muchos, la critican, ¿ya? Pero no, porque hay muchos detractores. Entonces, debemos de conocerlas y debemos de comprender, ¿ya? Para poder asumir ciertas posturas. Entonces, si voy a asumir tal y tal postura es porque conozco qué, de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, es, es bastante fundamental. Entonces, esto nos lleva a la cuestión de la, del método, ¿ya? ¿Por qué es importante el método? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace un, un, un método? Miren, las diapositivas se las voy a estar compartiendo, ¿ya? Pero le voy a, le voy a regresar para que, se las voy a, se las voy a compartir, solo que, la positivista, ¿ya? En la cuestión de, de, del método, en la metodología, ¿ya? La ciencia, para que, para que conozcamos lo que hoy es ciencia, la ciencia como tal, hubo un transcurrir de la, de la humanidad, ¿ya? Y el método, principalmente, lo que conocemos hoy como método científico, comienza a desarrollar, bueno, tenemos el conocimiento clásico de la Grecia, clásica, pero, que es en donde se fundamenta el conocimiento que nosotros tenemos, donde se fundamenta del conocimiento occidental, ¿no? Que es el que conocemos, principalmente, ustedes, con la ciencia del derecho, que viene de, de Roma, ¿no? Entonces, ese conocimiento, toda esa cuestión de, de, de la metodología científica, se desarrolla por allá, por el siglo, el siglo, eh, quince, y el siglo dieciséis, ¿ya? Que se venía acumulando, ya, de, de, de un, de varias generaciones. ¿Se recuerdan ustedes cuál era, eh, cómo se concebía el mundo, eh, en el siglo, en el siglo dieciséis? Que la tierra, ¿cuál era la concepción de la tierra, el conocimiento de la tierra que existía? Tierra planista. Que era, que era, que era, que era plana, porque, eh, cuando viene Colón a este, a, a, acá, eh, ¿qué le decían? ¿Qué se suponía que iba a suceder con Colón? Que él estaba loco. Pero en sí la forma de la tierra era geodea, ¿verdad? Ajá. Entonces, América era desconocida para el mundo europeo. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? A que el desarrollo del método científico, eh, llegó a comprobarse totalmente, porque la cuestión del, del, del famoso, el mal, el mal llamado descubrimiento de América, eh, abrió las puertas y comprobó la redondez de la tierra, ¿ya? Y todo es esas, eh, todo lo que aseguraba Galileo, Copérnico, ¿ya? Esos pensadores de, de, de esa temporalidad, que muchos hasta fueron quemados por defender lo que, lo que aseguraban, ¿no? Y que al final hoy son reconocidos como, como, como los grandes científicos de, del renacimiento, ¿ya? Entonces, para que este, esta metodología, la cuestión del método científico llegue, pues, hoy lo conocemos como esta, eh, son el conjunto de leyes, de, de categorías, toda la cuestión de los procedimientos, nos marca el camino, desde la observación, la experimentación, que es organizado, ¿ya? Entonces, todo esto se fue acumulando, no es una cuestión nueva, sino que viene de siglos, ¿no? Y que, eh, eh, puede que cambie más adelante, es posible, ¿ya? Que nosotros lo veamos, ya es otra cosa, o no lo veamos, ¿no? Entonces, alguien más lo va, lo va a venir a, a, a comprobar o no, ¿ya? Entonces, pues, bueno, la, la metodología, entonces, son, son, son todas esas partes, ¿ya? Entonces, todo esto, es ese gran camino, el método, es ese gran camino, ¿ya? Que las técnicas nos van a ayudar a resolver para construir ese conocimiento científico, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Hay diferentes autores que nos aportan diferentes puntos de vista sobre la metodología, ¿ya? De cómo, de cómo aplicarla, que tiene que estar organizada, que tiene que ser sistemático, ¿ya? Eso es fundamental. O sea, se va por distintas etapas para obtener un fin. En este caso, el fin de ustedes va a ser la elaboración de una propuesta de investigación que no la van a realizar en este curso, pero que les va a servir de base para el siguiente curso, porque este curso les abre el curso de métodos, ¿ya? Entonces, les va a ser de utilidad. Entonces, dependiendo de las ciencias, ¿ya? Aquí ya estas, este va a ser el laboratorio de las ciencias duras, y nosotros que somos, pues, bueno, de las ciencias humanísticas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Entonces, debemos de seguir la metodología utilizando esas herramientas que van a ser las técnicas de investigación, ¿ya? Entonces, nos van a ayudar a resolver nuestros problemas, ese problema de investigación, ¿ya? Entonces, eso es lo fundamental de estos cursos que nos van a acompañar siempre. No solo para ahorita de este curso, sino que son, si ustedes van realizando, van utilizando las técnicas, entre más las utilicen, más se familiarizan con ellas, y menos problemas les da para, al momento de que ustedes quieran hacer un ejercicio de investigación. Porque, por ejemplo, ustedes de aquí a unos cinco años ya van a comenzar a pensar, o hay quienes desde antes comienzan a pensar en un posible tema de tesis, ¿ya? Entonces, muchos, se han dado caso de muchos profesionales, de muchas personas que llegan, o sea, uno los conocía, eran estudiantes brillantes, ¿ya? Pero al momento de enfrentarse a escribir y a ser autores y a sustentar, ¿ya? Al asumir posturas mediante un escrito, ahí se quedaron. Y entonces, se vuelve el problema de la tesis. En cambio, si desde ahorita comenzamos nosotros a empezar a participar, a empezar a escribir, aunque sea dos paginitas, pero son dos páginas que está bien citado, que investigueis en mi ejercicio, y digo, pues bueno, yo lo quiero publicar. Voy a hacer un pequeño ensayo, aunque sea dos, tres páginas, pero son mis ideas, y las voy a aprender a defender, les aseguro de que no les va a costar mucho hacer la tesis. Porque, se los digo por experiencia también, porque nos pasaba, ¿ya? Porque al momento en que íbamos a sentarnos a escribir, la hoja en blanco da mucho terror, cuando no tenemos cómo estructurar nuestras ideas. Entonces, si desde ahorita ustedes comienzan a utilizar todos esos conocimientos que les están dando, y a organizarlos y a asumir posturas, les aseguro que van a tener una gran parte del trabajo resuelto cuando lleguen a hacer la tesis, ¿ya? Va a ser algo, no les digo que va a ser muchísimo más fácil, ¿ya? Menos complicado va a ser, y principalmente si ustedes tienen el ejercicio de escribir, o sea, aprenden a escribir escribiendo, no más, ¿ya? Porque si no lo practicamos, vamos perdiendo, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a obtener un mejor conocimiento. Y cuando ustedes estén graduándose dentro de, donde le dé unos 5 o 6 años, el ciclo de su licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, cerrado, ¿ya? Entonces, pues bueno, a plantearse sus metas desde ahora. Entonces, yo lo dejaría ahí por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Ustedes me dirán. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Líctor? Sí, claro, Líctor. Quedó claro, gracias. Gracias, Líctor. Bueno, ¿cómo es? Licenciada, disculpe. Dígame. En su cátedra no habrá, no habrá algún grupo de WhatsApp o algo para donde podamos compartir información o donde usted nos facilite más material. Fíjese que ahorita yo abrí el grupo de Facebook. Ajá. ¿Ya se integró? Ya. Pero eso lo vemos como 15. Entonces, pues, pensé que era más fácil por WhatsApp para que todos tengamos más. Ahí, ahí hay 15. ¿Hay 15 en el grupo? Ahorita le confirmo. En el grupo no hay 15, hay más. Ya somos 82. Licenciada, disculpe, ¿cómo aparece el grupo en Facebook? Ahorita le... Son 125. Son 125. Somos 125, Líctor. Ya vieron. Muchas gracias por la información. Perdonen, este habría de 2021, ¿verdad? Sí. Ok, pero me tienen que aceptar la solicitud. Sí. Ok. Todavía no me acepto. Es que no me había metido ahorita porque estaba dando las clases. Me meto ahí y ya los acepto. ¿Ya? ¿Estamos? Gracias, Ministra. Entonces, el grupo conmigo, acá nos vamos a estar comunicando, ¿estamos? Y yo les comparto acá información y todo. Entonces, mientras abren el grupo, el aula de Moodle, que vamos a trabajar por medio de la plataforma Moodle, ¿ya? Y materiales, presentaciones y todo, por el momento acá. Y ya cuando esté la plataforma, yo les subo, les comparto los links de donde ustedes los pueden descargar. ¿Ya? Entonces, así vamos a estar comunicados. Para los trabajos, les voy a compartir mi correo. ¿Ya? Principalmente creo que va a ser para el trabajo el plan de investigación. Ahora lo demás todo va a ser por medio de la plataforma. Bueno, entonces, nos quedamos ahí, jóvenes. Que tengan muy buenas noches. Mucho gusto de conocerlos. Muchas gracias. 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 Bueno. Gracias.